bueno chicos pues bienvenidos de nuevo a un vídeo en esta ocasión de fifa 23 vamos a hablar de lo que vamos a hacer en fifa 23 en modo carrera chicos yo sé que a lo mejor está viendo pésimo ahorita chicos pero bueno este es un vídeo que pues encontré ahí de escorcia mx por si no han ido a seguirlo les invito a que sigan su canal y bueno chicos prácticamente lo que yo tengo lo que yo tengo pues pensado hacer en este fifa 23 que está por salir bueno que falta un mesecito y unos cuantos días realmente este por lo que me he enterado este en el modo carrera chicos de director técnico ya ven que actualmente puedes crear club y puedes este cómo se llama puedes crear tu club y puedes este elegir director técnico evidentemente puedes este crear tu club puedes este tus jugadores poner la valoración y todo eso entonces en este nuevo modo de fifa que se viene chicos vamos a adelantar por acá que nos enseñe un poquito más que no sea esto este bueno ahí está evidentemente los managers que van a venir todo eso evidentemente nosotros vamos a crear nuestro manager y evidentemente también vamos a este crear nuestro club y aquí me parece que ahora vamos a poder editar equipación del portero ya que en esta ocasión solamente podía la equipación de visitante y local y me parece que añadieron un poquito más de estadios chicos y este y ahora vamos a poder crear también a jugadores bueno renombrar los o no sé si editarlos o tal pero si lo vamos a poder renombrar chicos este vamos a ponerle un nombre a nuestro club que pues si ustedes quieren lo pueden ir eligiendo de una vez dejaron en los comentarios este yo tengo pensado que va a ser un modo carrera de ustedes de los suscriptores algunos ya los dije en el grupo de whatsapp ya me dieron su posición y su nombre en la que quieren que yo los ponga ahí está mostrando equipación de visitante local y creo que también equipación alternativa y la equipación del portero el escudo y el estadio chicos que vamos a ir ascendiendo lo que dije es que lo voy a meter en la segunda división de españa de españa de inglaterra y de ahí vamos a nuestro objetivo va a ser ascender a cómo se llama ascender y clasificar a europa league este es nuestro primer objetivo el segundo objetivo va a ser ganar este en la europa league mantenernos en primera división y clasificar a champions y en seguida el tercer objetivo va a ser ganar liga o todo lo que se pueda pero el principal va a ser ganar la uefa champions league con ustedes chicos ustedes van a ser los jugadores yo les voy a poner un nombre si no se puede editar el jugador al menos va a llevar su nombre y de esa manera pues vamos a vamos a jugar vamos a hacer el modo carrera con suscriptores modo carrera de suscriptores donde ustedes van van a llevar el jugador va a llevar su nombre sabe si se puede editar lo edito y si no así va a ir y ese va a ser uno de ustedes o sea va a llevar su nombre y los va a representar a ustedes hermanos así que de este modo me estoy queriendo llevar este modo carrera de director técnico en su 23 en donde ustedes van a ser los jugadores ustedes van a conformar eso yo evidentemente voy a creer el director técnico yo voy a hacer el director técnico que los va a guiar a ustedes aquí esto va a seguir igual y aquí es donde voy a poder editar los nombres chicos aquí voy a poder editar los nombres o no sé si también la cara pero los nombres sí que sí se van a poder editar y aquí lo voy a ponerlos evidentemente el nombre de ustedes y así se va a conformar este modo de juego de director técnico chicos en donde vamos a llevar a la gloria yo hasta el momento tengo el nombre dux mx que se llame este no sé o sea me parece a un nombre atractivo así que chicos si ustedes quieren formar parte de esto me parece que ya tengo delantero y defensas chicos si ustedes quieren formar parte de esto dejen en los comentarios qué posición quieren y qué y qué nombre quieren que lleve sabes así que esperando que estos este vaya a ser algo bueno para el canal así como también voy a modo carrera con pumas no lo voy a traer porque saben que está en el fútbol un pésimo videojuego de fútbol para mí para mi parecer y nada el modo de un jugador chicos va a ser va a seguir siendo gollito o ya veré qué nombre le pongo y lo vamos a mandar a una división igual ya sea de españa o de alguien y dónde vamos a llevarlo pues a lo más lejos también voy a hacer directos y todo eso chicos así que de esa manera va a estar conformado nuestro fifa 23 en el modo director técnico donde ustedes van a ser los jugadores chicos así que nada hermanos espero que que lo apoyen que apoyen en la serie que está por venir y pues nada hermanos espero que les guste y dejen en los comentarios chicos yo soy Luffy nos vemos en un siguiente vídeo esto fue algo cortísimo chicos nada más para informarles tenemos director técnico de suscriptores chicos yo soy Luffy nos vemos en un próximo vídeo en un futuro vídeo esperado ya de feo 23 y nada por eso mismo no estoy mal activo porque feo 22 ya está muerto prácticamente y ya no tengo nada que subir solamente esta noticia y el vídeo que ya vieron anteriormente de fútbol chicos yo soy Luffy nos vemos en un siguiente vídeo bye